Hola, ¿qué tal amigos del canal de YouTube Total Vox? Pues un saludo desde Salud y Río Colorado, Sonora. En esta ocasión vamos a platicar con un peleador mexicano con estilo que no parece mexicano. Ahorita vamos a entrar un poquito a ese tema inteligente, de mucha movilidad y con un boxeo muy fino y la verdad rompe con los estereotipos del boxeador azteca, sobre todo por, pues como lo dije, con el boxeo tan fino que maneja. Pues con nosotros ya lo vieron, está el excampeón mundial, el super gallo del CMV, el invicto de 31 añitos, Rey Vargas. Hola Rey, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Gusto saludarles como siempre. Pues antes que nada, gracias por darnos la entrevista y pues preguntarte o platicarte que pues la última vez que te vimos campeón fue ante Leonardo Báez el 6 de noviembre del 2021. Era tu pelea de regreso al boxeo, tenías mucho tiempo de inactivo y tenemos que decir que le pasaste totalmente por encima al Cachanilla, aunque sabíamos que no era un rival fácil. Esa noche te viste bien, golpeaste al cuerpo, te moviste, incluso mostraste resistencia, pues te conectó por momentos, Báez. Y sobre todo te tengo que reconocer, campeón, que parecía que nunca te habías ido, que no tenías tanto tiempo de inactividad. Platícanos un poquito de esa noche de tu regreso, campeón. Sí, así es, pues gracias a Dios regresamos bien con el pie derecho y esperemos así sigamos, ojalá ya sigamos con el pie derecho. Después de dos años de actividad, dos años, un par de meses que fueron complicados. Empezó pandemia y luego pues tuve por ahí una lesión, en el cual pues estuve operación, luego pues pasamos por COVID, o sea, muchas cosas que se nos dieron en ese transcurso de complicaciones, pero bueno, regresamos a fin de cuentas dos años después en una nueva categoría con un peleador que nos iba a exigir, sabíamos que nos iba a exigir y yo creo que era el adecuado para el regreso y bueno, gracias a Dios se dio una buena pelea, ¿no? Hicimos una preparación larga, larga porque pues estar dos años fuera del ring y más de un año casi inactivo por lesión y algunas otras cosas, pues sí es complicado. Entonces hicimos una preparación muy, muy larga de alguna manera, pero se dio el resultado, ¿no? Yo creo que nos vimos bien, también se reflejó arriba del ring, se hizo todo el trabajo y bueno, salimos con ese buen pie. Así es, Champ, te tengo que decir también que yo te vi muy fuerte, te vi muy fuerte y sobre todo con un golpeo más sólido. Siento que el peso pluma te sentó excelente, Rey, ¿qué me dices de eso? Sí, yo creo que sí, todo cambia para bien, ¿no? Yo creo que ese es el punto, si hay que hacer algún cambio es para hacerlo productivo y bueno, el peso pluma sí, yo creo que me sentó. También la mentalidad, yo creo que como todo mundo siempre tenemos que ir madurando y aprendiendo, ¿no? Y siempre lo he dicho, aunque soy campeón del mundo, siempre hay cosas que aprender y yo creo que eso es lo que me faltaba, a lo mejor pasar algunas trabas o algunas dificultades que fueron previas a la pelea para terminar de asentar eso, ¿no? O sea, para saborear, para terminar de madurar lo que soy capaz de hacer, lo que estoy haciendo y lo que se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso también se reflejó arriba del ring, tanto en el estilo y tanto en la pegada, ¿no? Que fue lo que se sentó. Campeón, ¿sientes que te rindes mal los golpes en 126? Que en peso pluma estás más fuerte. Pues yo creo que sí, claro, lógico, también hay que dar peso, pero a lo mejor ya es menos el desgaste que en Supergallo. Yo creo que en Supergallo también hubiese dado la potencia, solo que ahí es donde entro con el comentario anterior, ¿no? Que me faltaba terminar de saborear y de asentar cosas, ¿no? A lo mejor de entenderlas y de hacerlas allá arriba del ring. Me gusta ser perfeccionista y a lo mejor era tanta mi exigencia también conmigo mismo y con todo mi entorno que me faltaba disfrutar y me faltaba reflexionar lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces lo quería hacer tan perfecto y tan rápido que a lo mejor me faltaba ese punto, ¿no? Entonces ahora en pluma lo estoy haciendo y yo creo que esa es la diferencia. En Supergallo lo hubiese podido hacer, pero me faltaba ese comprendimiento. Tienes 31 años, Rey, estás en el prime del boxeo, te quedan fácil cinco años de boxeador, aparte eres un chavo muy disciplinado. La palabra madurez, los boxeadores empiezan con ese choro, pero estás entrando, ¿tú sientes a eso de que sí es importante platicar un poquito de eso, que te ves más maduro? Sí, por supuesto, yo creo que la madurez ya la traía de hace algunos años, ¿no? Yo creo que la madurez siempre va haciendo, siempre va cambiando y a lo que me refiero, a acaparar un poco más la madurez no es que seamos unos niños tontos, ¿no? Sino sabemos lo que hacemos, sabemos lo que trabajamos, sino a lo que yo me refiero en exactitud es arriba del ring o desde el entrenamiento, saber comprender con exactitud lo que tengo que hacer, que sí lo sé, lo sabía hacer y lo sabía desenvolver, pero me faltaba ejecutarlo de alguna manera, ¿no? Me faltaba el entendimiento para terminar de asentarlo, entonces sí había la madurez, sí había la ejecución, pero faltaba esa, esa consistencia de uno, el saborearla, ¿no? Entonces yo hacía mi trabajo como que de mí para afuera, de alguna manera, ¿no? Entonces ahora lo hago de mí para afuera, pero también de mí hacia mi interior, entonces viene desde, desde ahí donde ya, ya es una base diferente, ¿no? Guau, no, y sí se te escucha, sobre todo con ideas muy claras y con tu camino, eh, sabiendo bien hacia dónde vas, y hablando de eso, pues sabemos que vas a pelear el 9 de julio campeón en, en, en San Antonio, Texas, ante Mar Maxallo, ese filipino que sorprendió al mundo al ganarle a, a Gary Russell, eh, pues arrebatándolo ese cinturón con que, con el que había durado casi 7 años, bueno, también Russell peleaba cada 2 o 3 años, ¿no? No tengo que decirte, campeón, que tienes que prepararte como nunca, como siempre lo, lo, lo has hecho, es un chavo, este filipino que no tiene reversa, que solo sabe ir hacia adelante, lanzando muchísimos golpes, como todos los filipinos, yo creo que mi pregunta sería, eh, cómo pelearle a una bestia como, como, como Maxallo de apenas 26 años, creo que es de sus armas más poderosas, su, su, su juventud y su hambre, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Eh, reflexiona cuando yo también empezaba a subir y me tocaba, eh, lo mismo, ¿no? Diferencia de años, pero digo, no hay, no hay inconveniente, yo creo que si está ahorita él como campeón del mundo es por algo, pero nosotros estamos, eh, eh, también en, en un punto top y también es por algo, ¿no? Yo creo que el trabajo se tiene que ver arriba del ring, el trabajo se ha hecho y se ha visto arriba del ring, entonces yo creo que no, no podemos ser la excepción, ojalá y sea una buena pelea y que todo se dé en un buen resultado para empezar en salud hacia los dos y, bueno, si se puede hacia nosotros con la mano en alto, mucho mejor, ¿no? Que es de lo que estamos trabajando, claro que es un peleador fuerte, que es un peleador que va hacia adelante, se, es, no es menso, pero trata de irse más a su pegada, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre esa estrategia, sobre su estilo y ver, ¿no? Digo, de alguna manera, pues, eh, viene como la rivalidad, eh, México-Filipinas que ha sido muy buena y, bueno, también hay entrenadores, eh, los entrenadores que ya vienen detrás de, de uno, ¿no? Eh, mencionando a Márquez con Pacquiao, que fueron muy buenas peleas, algunas otras de Filipinos con Mexicanos, que bueno, también Pacquiao Barrera, Pacquiao terrible, ¿no? El filipino mexicano y atrás de, de, de ellos ha estado Freddy Roche y Don Nacho Verstappen, ¿no? Que siempre han sido las, las peleas de Márquez Pacquiao y, bueno, en esta ocasión ya nos hemos enfrentado también en la esquina, Roche contra Don Nacho, ¿no? En alguna ocasión, eh, y ahora vamos a repetir nuevamente, ahora, eh, su pupil otra vez nuevamente Maxallo contra, contra mí y, bueno, viene lo mismo, Freddy Roche en su esquina, me parece, y, y Don Nacho en la otra esquina. Campeón, eh, te sorprendió que Maxallo le haya ganado a, 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 a Gary Russell, vimos que fue una pelea de circunstancias, se lastimó la mano el norteamericano, pero, eh, la pregunta en sí sería, te sorprendiste por el triunfo del filipino. Sí, la verdad que sí me sorprendió, eh, no pensé que le, le fuera a ganar, también no pensé que fuera a ser fácil la pelea, tal vez unos dos puntos, eh, Russell, eh, pero bueno, a, a, a pesar de que se lastimó, Gary es un peleador, eh, muy, muy escurridizo, muy ilusivo, ¿no? Entonces, yo creo que lució, a, a pesar de que, de que perdió, lució, hizo muy buena pelea, y bueno, pues era su noche de Maxallo, de alguna manera, ¿no? Este, este, hizo una pelea, hizo buena pelea, a pesar de que falló muchos golpes, pero salió con la, con, con la victoria, se fue hacia adelante, y, y, eso es lo que, lo que cuenta al, al final de, del día, ¿no? Eh, en la victoria, y bueno, yo creo que, por algo, por algo le ganó a, a, a Russell, pero bueno, gracias a Dios, ahora estamos en la posición de ir por el título. Así es, eh, llévanos un poco esa noche, campeón, ¿cómo te, cómo visualizas la pelea contra, contra, eh, Maxallo? Llevo, ¿qué, perdón? Llévanos un poquito esa noche, ¿cómo visualizas la pelea contra, Maxallo? Nos adelantamos un, un par de meses. Sí, sí, sí. Porque, sí, yo creo que va a ser una noche espectacular, la verdad, está, tiene, está levantando mucho esta pelea, tiene mucha intriga, la gente la quiere ver, eh, contra un, 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 un peleador, eh, no nuevo, pero, eh, que se acaba de, 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 de graduar como campeón del mundo, y que sorprendió, como tú bien lo dices, con un, con, ganando a un peleador que es sumamente difícil, un peleador que llevaba varios años siendo campeón del mundo, y bueno, también de, 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 del otro lado estoy yo, ¿no? Un campeón del mundo sólido que ha venido, este, eh, machacándole, dando buenas peleas, eh, asentándome, y también en este, sorprendiendo, ¿no? También en, en este, de regreso en noviembre del 21, después de dos años y que la gente no esperaba que, que fuera a regresar de esa manera, no me esperaba así, o sea, no daba, no daba, algún suspiro de, 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 de tal manera, eh, para, para mi boxeo, ¿no? Después de dos años fuera del ring, y bueno, llego y gracias a Dios, eh, sorprendo y callo bocas, ¿no? Eh, todo lo que decían fue todo lo contrario, eh, hacia lo positivo, ¿no? Digo, en esta, en esta ocasión yo creo que, eh, esperemos sea, sea de la misma manera en, en esta pelea con Max Sayo, y es, es donde el público va a ganar, ¿no? En esa noche, pues yo creo que vamos a, a los dos vamos a dejar todo arriba del ring, vamos a, a manejar la mejor estrategia, tenemos que llegar bien preparados, por lo menos de mi parte, sí, una, una buena preparación, como siempre lo he hecho, eh, siempre una buena estrategia, trabajando bien en el gimnasio, bueno, sparring, buen, 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 buen desplazamiento, potencia, y una buena, buena inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que a fin de cuentas, eh, en esta guerra, porque yo creo, yo creo que si va a ser una guerra, el que va a salir ganando a ese público, ¿no? Y recuerda que al público siempre nos gusta la violencia, ¿no? Entonces, entre, mejor madriza se metan arriba del dinero, ¡ah, qué buena pelea! Está bien buena, ¿no? Así es. Pero arriba, pero los que estamos arriba del ring, ¡ah, mi puta, ya quiero que acaben, ¿no? Claro. Esa masacre, esa chinga, este, ya queremos que acaben. Entonces yo creo que va a estar, va a estar muy buena esa pelea, la verdad, no sé si pueda llegar a decisión, eh, pero va a estar muy, muy bien. Eh, yo te preguntaría, campeón, eh, ¿te preparas para un combate puliendo tu estilo, o si estudias al rival? Hay boxeadores que no ven videos de sus rivales, platícanos un poquito de tu estrategia, eh, tanto física como mentalmente, ¿cómo, cómo te preparas? Sí, por supuesto, yo creo que vamos sobre la, la estrategia, sobre el estilo del rival, acomodándonos, digo, de alguna manera, acomodándonos para desacomodarlo, ¿no? A, a él. Entonces yo creo que tengo que, claro, pulir mi, mi estilo como siempre lo, lo hemos hecho, gracias a Dios, y, y ver qué es lo que va a atender el rival para nosotros pelearle, diría a don Juan Manuel Márquez, al son que nos toque, le bailo. Eso, eh, platícanos un poquito de, 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 de tu, de tu preparación, ¿aún te divides entre tu padre y don Nacho Beristain? Sí, así es, siempre hemos hecho esa combinación, este, entrenar aquí en, en mi, en mi gimnasio con mi papá, y con don Nacho Beristain es como ir a boxear, ¿no? Es como ir a, a, a boxear fuerte de alguna manera, entonces es la combinación que siempre hemos hecho, gracias a Dios nos ha dado resultado, una buena preparación, y la concentración que es lo que necesitamos tener. Ok, para ir cerrando la entrevista, campeón, eh, háblanos un poquito de los campeones de la, de la división, está Max Allo, eh, está el vaquero Navarrete, Kiko Martínez, el A-Hood y Leo Santa Cruz, primero te preguntaría, ¿sigues con la idea de enfrentar a Leo Santa Cruz? Sí, por supuesto, yo creo que será, es de las mejores peleas que, que, que el público podría tener o, o querer. Digo, de alguna manera, ya tenemos un par de años, eh, haciendo esa propuesta, nunca se ha, nunca se ha, nunca se ha, dado, ¿no? Esperemos si no se haga vieja, porque, pues, yo creo que ya estamos, eh, eh, pues, a, a, a un largo plazo, en el cual ya se vuelve un poquito tedioso, ¿no? A veces ya se pierde el interés de parte del público, y eso es a lo que yo no quiero llegar, ¿no? Que se pierda esa, ese interés de esa pelea, pero, pues, claro que sí, por supuesto, también los, los campeones que están ahí, son buenos, ¿no? Digo, Kiko Martínez, igual, cuando yo estaba en Supergallo, y él en Supergallo, de alguna manera, él ya era el top, y yo estaba como en los, en un cuarto intermedio, ¿no? Iba subiendo y se sonaba alguna pelea con los otros, nunca se dio, ahora me doy cuenta que, muchas peleas no se dieron porque la empresa no, pues, mientras no ganaba o no le convenía, pues, no las hacía, ¿no? Y al peleador, no le importaba el, el destino del peleador, o el futuro del peleador, entonces, eh, me entristece, ¿no? Yo creo que me entristece ese tipo de, de gente y de actitud, de, de empresa, que no deja crecer al boxeador si la empresa no crece, ¿no? Pero también se mencionó alguna pelea, y si ahora en Pluma se da, después de, de un par de años también, pues, con, con mucho gusto, ¿no? Vaquero Navarrete, yo creo que también es una de las peleas que, que la gente igual quiere ver, ¿no? De alguna manera. Así es, Vaquero por la OMB, Maxallo por el CMB, que es por, con quien vas ahorita, eh, por la FIBA está Kiko Martínez, y por la AMB está como súper Leo Santa Cruz y como regular Leihud. Te preguntaría, campeón, de estos nombres que te mencioné de tu división, ¿quién es el hombre a vencer o el nombre a vencer para ti? Pues, yo, no, yo creo que todos, todos están buenos, todos me gustan, todos tienen buen nivel, pero no me adelanto, yo creo que primero, lo primero, primero Maxallo es el que está en fila, el que está, está formado, así es que vamos a, a pelear, vamos a arrancarle la cabeza y de ahí ya vemos lo que sigue. Campeón, pues adelántanos un poquito, ¿qué Rey Vargas vamos a ver, eh, contra Maxallo? Yo creo que un Rey Vargas, eh, como siempre lo hemos visto con, 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 con ese, con ese, con ese coraje, con esa valentía, esa inteligencia y el, 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 el buen, el buen boxeo, ¿no? Como siempre lo he, lo he dicho, eh, llevar a, a, a la gente a disfrutar el boxeo, digo, hablamos de todos los gustos, pero recordemos que, eh, el boxeo es de apreciación, ¿no? Entonces hay que saberlo saborear, y a eso, a eso voy, ¿no? A dar una buena, una buena noche a la gente, que la gente disfrute mi boxeo, eh, salir con la mano en el alto, primero Dios, ojalá y sea, y, así sea, y bueno, yo creo que vamos a, vamos a, a plantarnos, a como el estilo de, de rival también se vaya dando, como la pelea se vaya dando, si quiere boxear, vamos a boxear, si quiere fajar, yo creo que, yo creo que va a ser, eh, también fajarnos, y su estilo se presta, ¿no? Yo creo que, para hacer un, 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 un buen, un, 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 un buen lapso de, de fajarse, también eso es, es, es bueno, es bueno y es interesante. Así es, eh, para terminar, te voy a hacer una pregunta muy directa, y quiero una pregunta, quiero una respuesta directa, campeón. ¿Vas a volver a ser campeón del mundo? Por supuesto que sí, primero ante Dios, ojalá ya sea. Me encantó la respuesta, ni la pensaste. ¿Algo más que quieras decirle al público de Total Box, mi queridísimo campeón? No, claro que sí, muchas gracias a los que nos ven por, por medio de tu canal, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos sigue, que siempre está ahí, a la gente bonita, que nos, que nos aprecia, y a la gente que no es bonita, pues también se les mando un saludo, ¿no? No, no, no pasa nada, no hay inconveniente. Lo mismo que me decían, se los deseo al doble, muchas gracias, y bueno, los que no nos siguen, que no se pierdan el segmento de preparación y todo, que nos sigan en las redes, Rey Vargas Box, en cualquier red social, Facebook, Twitter, perdón, TikTok, Rey Vargas Box, para que lo, nos sigan por ahí, y bueno, también si quieren seguir algo de gimnasio, Jim, los leones del rey, entonces, tenemos las dos páginas, Rey Vargas Box, y la siguiente es, Jim, los leones del rey, para que nos sigan por ahí. Pues ya lo oyeron, señores, fue Rey Vargas como siempre, tan amable, tan sencillo, y siempre hablando con la gente de Total Box. Muchísimas gracias, señores. Un saludo y un abrazo. Parejón, parejón, vámonos.